¿Cómo te vas, Sol? Bienvenida, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿están así? Imagínate cómo estoy, estoy muy preocupada, más que nada, por Lautaro, nuestro hijo. Ok. Que es quien está padeciendo. ¿Qué edad tiene Lautaro? Lautaro tiene 17 años, tiene todo un futuro por delante, y realmente se necesita, por supuesto, un bienestar económico, necesita tener un padre. Él lo tiene al padre, yo soy el padre. Perdón, ¿dónde está el papá? Él es el papá. Yo soy el padre. Él es el padre, él es el padre de Lautaro. Él es el padre. ¿Es un tipo presente o no es un tipo presente, para saber? Soy presente, lo que pasa es que a vos te gusta la guita. Dejame un segundo, por favor. Eso es lo que te gusta. Tratémonos bien, porque si no, así falta respeto, no. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va bien? Bien, ¿cómo le va? ¿Está pensando en el siguiente ejemplo? Supongamos, Magaldi, que usted tiene un celular, no importa la marca, pero vamos a suponer modelo 2008. ¿Sí? ¿Me sigue, Magaldi? Y de repente le regalan un modelo 2021, que es mucho mejor, que tiene cámara, que tiene esto, que tiene lo otro. ¿Con cuál se queda? Con el mejor, con el nuevo. ¿Y sí? ¿Con el dinero? No, con el nuevo. Ahí está, ahí me estoy escuchando. Yo puedo cambiarle un montón de situaciones. Si un teléfono no nos sirve, ya está. Usted sabe lo que pasó hoy, porque estamos todos así, ¿no? Y sí, por eso mismo le digo. Ella me dejó, porque tenemos problemas de... ¿Por eso mismo le digo? Porque acá yo no sé si es padre presente, padre ausente, hijo presente, hijo ausente. Pero mírenlo a él, vení, Gaby, tomámelo. Por eso le digo, mire la cara. Mirá la cámara aquella. ¿Compromiso? ¿Es un tipo para confiar? Te lo pregunto, Sol, ¿es un tipo para confiar? No, 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 ¿sabe qué? Mirá allá, ¿dónde está la luz roja ahí? Mirá allá. Es un mediocre, es un fracasado. Te di todo, pero para, porque no tiene plata, ¿lo dejas? No, no, él está confundiendo. Sí, porque no tengo plata. Está utilizando como trofeo de guerra a la criatura. Ahora te diste cuenta. Y bien dice, si él quiere cambiar el modelo... Ahora te diste cuenta de eso. ...a lo que vos no podés realizar, como siempre interrumpiéndome, porque así es imposible mantener un diálogo. Porque vos querés llevar una vida que no la tenía. Marca un segundo, Sebastián, tranquilo. Por algo me tuve que ir. Silvia, bienvenida. Feliz comienzo de semana. ¿Cómo estás, Silvita? ¿Todo bien? Bueno, y aquí estamos con todo este lío. Dios mío, yo pregunto, Sebastián, vos mediste, antes de venir al programa, cuánto podías perjudicar a tu hijo con este tironeo. ¿Lo pudiste medir? Porque a mí me parece bárbaro que defiendan al hijo, siempre que no lo expongan a un tironeo como el que lo están exponiendo ahora. No, le llenan la cabeza. Eso es lo que pasa. Le llenan la cabeza, mi amor. No, 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 no. Empiezan dándole cosas, le llenan la cabeza. Y no es todo eso. Un segundo, un segundo. Déjenla terminar a Silvia, a ver. No, no, no. No, no, mirá. Esto es madera. Así que, por favor, comportate como un hombre, ¿sabés? Yo te estoy preguntando a vos, y no estoy hablando de ella, te pregunto a vos. Si vos, que traés un problema al show, tomaste medida de cuánto podés perjudicar vos a tu hijo. Esa es la pregunta. ¿Tenés una respuesta? No lo voy a perjudicar. Yo quiero lo mejor para él. Perdón, no, ahí está. Perdón, no, ahí está. Váquenme un segundo. Váquenme un segundo. Ay, qué lindo, Nico. A ver, Ivo. Padre, venga a reclamarlo. ¿Qué tal, Nico? No, a mí me parece que el reclamo del padre es legítimo, y creo que está trayendo un problema al cual le tenemos que dedicar absolutamente más que nuestra atención, nuestro corazón. Perdón, porque me parece que el pedido del padre es simplemente inspirado por el amor que siente por su hijo. Ella se fue por la plata, se fue ella. ¿Puedo hacer una pregunta? Pará, porque me dejó por un tipo que tiene plata. Pará un segundo. No, no, disculpame, pero yo no voy a permitir que sigan hablando de esta forma. Un segundo, nada. ¿Están hablando de que es por un tipo? Acá lo están utilizando, no. No, porque siempre le gustó la plata. Lo están utilizando de trofeo de guerra. Hagamos una cosa. Ivo, no tiene nada que ver. Pará con la plata, hermano. Por eso mismo. Un segundo, un segundo, pará un segundito. De verdad que vos no querés que te juzguen por la plata, pero vos te juzgás por la plata. Constantemente. Vos sentís que te dejaron por la guita y está diciendo, no, no me faltes el respeto, porque no es eso, no es otro tipo, no es otra cosa. Eso es lo que quería decir. Él se autoboycotea. Él se autoboycotea. Déjame ver este nuevo convosivo. Fer, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Nadie dijo la palabra amor todavía. Yo estoy esperando. No, es solo plata. ¿Cuál es el año más de la guita? Un segundo, espera un segundo. Toda la plata, la guita. ¿Me hace hashtag, por favor, Fer? Sí, cómo no. Hoy es Padre Nuestro SDP. Padre Nuestro SDP, digo, los padres y la economía también, ¿no? ¿Cómo la plata define a las parejas? Ya vamos a hablar en un ratito de esto, que me parece que es un tema importantísimo. A ver, estamos en vivo, dale. En vivo, 1338. Mirá, Sol, te traje la mitad del dinero. La verdad que ando mal. Estoy viviendo acá, en este hotel de Monandanga. Ando para el orte. Ya no me digas, Sebastián, como siempre, para variar. Igual, la verdad, a mí no me interesa siempre la misma historia. La necesito para el nene. Si tenés que ir a vivir abajo de un puente, no es mi problema. Ah, bueno. Ah. Bueno, esperá, esperá. O sea, vos entendés o el uso es estufa. No, 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 realmente para mí es un fracasado. 18 años, remándola. A tu lado, 18 años. Seba, bajó un cambio. A ver, ¿qué es lo que te pasa con él? Porque viene y te da un poco de plata y te dice la mitad de la mensualidad, me imagino, ¿no? No pasa absolutamente nada. Siempre está llorando que no tiene un mango. Siempre está llorando la moneda. ¿Y de qué voy a vivir yo? Te doy todo. ¿De dónde estoy viviendo? Y no se puede vivir del amor, señora locutora, tampoco. Ah, bueno, bueno. Bueno, un poquito de cariño. ¿Tiene hijos? Sol, no. Un poquito de cariño. Un segundo, un segundo. No busques más enemigos de los que ya hay porque no te aburran. Mira, te voy a decir una cosa. Un segundo. Lo que pasa es que yo siento que están atacando todo el tiempo. Están atacando, si no por el celular, si no por la billetera. ¿Podés escuchar? ¿Podés escuchar un segundo? Un segundo. Porque sos así. Pará un segundo, por favor. Eso no es cierto. Chicos, silencio. De verdad. Esta no es su casa. Digo, acá hay un programa de televisión. Y toda la gente que ves acá son todos especialistas que están analizando lo que les pasa a ustedes. Pueden haber opiniones que les molesten, pueden haber opiniones que no les molesten. Pero acá vinieron a estas reglas se someten. Con la mejor intención de poder solucionar el conflicto. Ella cuando me conoció sabía cómo era. No terminé de hablar. No terminé de hablar. Eso no es cierto. Dejen, dejen que los puedan ayudar. Déjense ayudar. Digo, porque cada uno acá trae su verdad. Vienen bastante enojaditos y la plata, así lo de esto. A ver, Ivo, ¿qué pasa con la economía y la pareja? ¿Influye como para separarse y no tener un mango, por ejemplo? Bueno, eso depende del valor que le das al dinero. Es así, ¿viste? Porque el dinero puede comprar diversión, pero no puede comprar la felicidad. Puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Puede comprar un ataúd. Pero no puede comprar el cielo. A ver, ¿qué le respondes a Ivo con eso? Me parece interesante esa metáfora. También se puede perder la salud si uno no tiene dinero. Yo no quiero un hijo materialista. Uy, ¿cómo estamos, eh? Porque si uno no tiene dinero, uno no come. Pero si vos estás todo el día pensando en ti, hermano, no me dijiste nada, mi hijo. Porque ella me saca toda la plata. Nadie nombró el amor. ¿Te saca a ella o le das para tu hijo? No, le doy para mi hijo, pero no puedo más. No podés más. No pago la pensión, no como yo, sino... Está en pareja con él, que tiene plata y te gusta igual. Un segundo, Sol, por favor. Sí, porque ella se consiguió a alguien que tiene plata y quiere plata igual mía. Yo le doy porque es para mi hijo. Sol, un segundo, para, para, para. Cuando digo silencio, por favor, silencio. Yo entendí... Vos sentís amor todavía, Paul. Ok. Sí, puede ser que haya algo de amor. Que te ama a vos. Ah, bien, puede ser. Que te ama a vos. Y que tal vez su frustración sea que tiene amor a un... Hacía para conmigo y lo utiliza como un trofeito de guerra. Wow, wow. Es excelente. Qué buena definición, ¿eh? Bueno, para esta expareja es tremendo. Ya voy con vos, Silvia. Dame un segundo que vamos a ver lo que pasa acá, ¿no? A mí me da mucha lástima, ¿no? Porque hay un pibe que tiene 17 años, que está en el medio. Sí. Con un gran talento. Él está viviendo en un lugar, como dijo, de Morondanga. No se lo está viviendo. Puede ir a vivir abajo del puente. Y vos, que estarías mejor económicamente, también lo presionás para que siga aportando. Ahora, es una obligación. Quiere que me vea mal, el nene. Pero pará, pará un segundo. Eso no es cierto. Pará un segundo. Déjame ver esto. A ver qué tenemos. Fer, dale. A ver, estamos en vivo con el hashtag PadreNuestroSDP. ¿No me buscás un tema del Potro Rodrigo? ¿Soy cordobés? Sí. ¿Este es tu hijo? Uy, qué buen celular. ¿Qué buen celular? Vito, está buenísimo. Me lo regaló el novio de mamá. Ah, el novio de mamá se lo regaló. Usted siga perdiendo el tiempo con la guitarrita, Sebastián. Pero te mata, te mata. Te mata porque no se lo puedo dar. Yo no se lo puedo dar. ¿Pero por qué no te alegras? Yo me cansé de vivir con un hippie. ¿Eh? Me cansé de vivir con un hippie. Él es un hippie. Pero me conociste así. Hippie bohemio. Así me conociste. 17 años tuvimos. Yo lo conocí así, pero eso no quiere decir que uno evolucione. Ahora te diste cuenta. Eso no quiere decir que uno evolucione. Eso no quiere decir que uno tiene que tener aspiraciones y ambiciones. Ahora te diste cuenta de todo eso. Y que el tener objetivos es parte de la convicción humana. Qué bien que habla esta. Todo el día trabajo. Todo el día trabajo. Dame un segundo. Pará. Cada vez que hablás siento que estás protestando. Pero banca un segundo. Me parece que en vez de quejarte deberías defender lo que sí tenés. Porque siempre criticás lo que no tenés o lo que el otro tiene. Banquemos un segundo. Silvia, voy con vos. Vamos a ordenarnos. Qué lunes hoy, ¿eh? Sí, nada más. Silvia, cómo arrancamos. Vos sabés que quiero contarle algo a Sol. Sol, no te hablé todavía. Te doy la bienvenida. Hola, Silvia. Quiero contarte algo, mirá. Hola, preciosa. Yo no creo en casualidades, ¿vos sabés? Yo tampoco. Este panel está conformado por dos mujeres, un hombre, la señora Yuyito. Hoy, casualmente, no está presente. Pero ¿sabés quién está? Un hombre que está padeciendo desde hace un tiempo lo mismo que le pasa a tu marido. Y por eso, lo primero que hizo fue solidarizarse con él. Yo quiero que aproveches, linda, porque como vos a tu marido ya no te lo bancás y te reentiendo, ya está. Cuestión de piel, lo ves y se te paran los pelos. Exacto. Te entiendo, no pasa nada con eso. No se te acusa. Pero ¿sabés qué? Porque quizá el dolor de Ivo te haga solidarizarse con lo que le puede pasar a un hijo cuando padres como ustedes están haciendo lo que hacen, movidos por una emoción, o sea, embriagados, se odian, ¿ok? Miren, yo hoy tengo una propuesta para todos ustedes. Ahora me querés separar de mi hijo. Pará, 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 lo como toneta, pero ¿me estás escuchando a mí? Ah, sí. ¿Vos escuchás cuando...? Yo entiendo que te desespera. Me querés separar de mi hijo. Pero esperá, todo lo que estás haciendo está todo mal. O bajás un cambio o te vas a ir con un problema mayor. Así te va. De verdad te lo digo, porque le ves un celular nuevo a tu hijo, le... Pa, no, pa, 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 nadie dijo cornú. Tomémos, no. Yo no sé quién dijo ahí cornú. Excelente, Sol. Tenés razón, no faltan el respeto. Excelente, Sol. Yo me fui de buena manera hace un año que estoy separada de... Excelente, Sol. Y con toda la libertad del mundo de rezar mi vida. Para ser feliz. Un segundo, Carlos. Comentarios machistas no los acepto. Vamos a leer un poco de... Sol, ¿me escuchás a mí? Sí. ¿Me escucha acá? Sí. ¿Me puede subir un poco el retorno? Yo te mantuve, ahora me dejás por la placa. Un segundo, por acá, para atrás. Yo te mantuve. Yo te mantuve. Eso es lo que pasa acá, no se están escuchando. Súbanme mucho el retorno de las voces de ellos. Ahí está. A ver, háblame, hola. Hola, ahora sí me escuchás. Bueno, el tuyo más o menos, pero vamos a decir algo. ¿Saben lo importante acá que es escucharse? Hay mucha distancia entre ellos. Sí. Y mirá qué metáfora, hay demasiada distancia. Tomaron dos caminos diferentes. Sí. Tengo miedo. Perdón, ¿qué le pasa a la producción hoy? Sí, ¿qué le pasa? De verdad les digo, yo voy a mostrar algo acá, pero qué... O sea, de verdad, hoy dijeron es lunes, vamos a hacer la vida imposible. ¿Pasa algo hoy particular? Vamos a fondo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no apagan un poco las cosas y se quedan mal un poquito? Y si lo que va a pasar, digo, puede llegar a ser peor, yo no sé si no voy a buscar una solución. Hoy veniste en un día... ¿Quién habla? No, no, es increíble. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo el piso. Sí, la voz me está jodiendo. No, no. Es la voz de la conciencia. Es contra usted, Magaldi. Ya sé lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Yo? ¿Usted sabe que sí? ¿Viste? ¿Esto es el famoso fantasma? No, 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 estoy hablando de serio. Estamos en vivo, pero es algo que está pasando. Estamos en vivo. A ver, dejame ver esta, a ver qué tenemos. Estamos con el hashtag Padre Nuestro SDP, que Sebastián suelte la guitarra un rato y se vaya a laburar, dice Amparo. A ver qué más tenemos. A ver qué más dice la gente, estamos en vivo. 13.45, yo soy padre soltero hace 12 años y jamás dejé que mi ex me aleje de mi hijo. Ponete las pilas, tocayo, dice Seba. Bien. Bueno, a ver qué más tenemos acá. A ver qué más dice la gente. Acá hay una guerra de egos monumental, dice Tomás. ¿Es solo egos nada más? ¿Egos? La verdad que lo decís con una liviandad, Fernanda. Ay, la billulla. Y se leo así con una cosa así, la plata, la billulla y el amor. Nadie dijo amor todavía, ¿eh? El dinero lo compra todo menos la felicidad y ninguno de los dos es feliz, me parece a mí, dice Cristian. Les voy a hacer una pregunta hoy a este equipo interesantísimo. Sí. Si vos estás bien con tu pareja, ¿no? Te podés dar unos gustitos, te vas de vacaciones, compras una pilcha nueva, una cartera. A de repente no tener un mango un mes, otro mes, otro mes, otro mes, no tener para morfar. No tener para pagarle el colegio a tu hijo. Que vaya a laburar. Que tu pareja vea... Bueno, pero vos laburás y dices que sos un hippie, ¿no? Vos dijiste que sos un hippie, ¿no? Un hippie. Como que nunca se preocupó por laburar en serio, como para decir que jejunto un mango. Yo trabajo. Y eso te mató a vos en la pareja, ¿no? Totalmente. Dejaste de amarlo como un tipo que no tenía futuro, que no tenía nada para tu hijo tampoco. Sí, si no tenés proyectos. ¿Cómo que? Y si uno no tiene proyectos, Magaldi, ¿a dónde? Y no es ejemplo para ti. Siempre estoy trabajando. Uno tiene que hacer los objetivos. Hacemos changos, mientras estoy trabajando, siempre. Perder el tiempo es otra cosa. Pero cuando llevo la plata, me agarra así, me abraza. ¿Tenés algún trabajo formal? O sos de... ¿Te gusta un poco lo variado? Hay mucha gente que es así. Y pochanda, claro. No sé, los artistas callejeros, ponele. Son tipos que un mes le puede ir mejor, otro día no. Digo, varía muchísimo el trabajo de ellos. Hago de todo. Hacen de todo. Cualquier cosa. Me quedo sin un trabajo, agarro otro. Trabajar es lo que hago. Pero según tu mujer... Perdón, tu ex mujer. Ex mujer. Dios mío, en paz descansa esa relación. Sí. Desastre. Sos un tipo desorganizado. ¿Qué tipo de ejemplo sentís que sos para él? Ella me eligió. ¿Y por qué no elegiste a él? ¿Qué tenía de bueno en algún momento? No paraba de bueno. Cuando yo la elegí en su momento... ¿Te sacó de la estructura? Me sacó de la estructura. Yo no voy a llegar que sentía amor por él, que éramos una pareja real. Yo ahora trabajo en una mueblería, 12 horas. Bueno, para... Pero estoy hablando de cómo te conoció y vos... Y bueno, pero yo tal cosa. Pero pará, superhéroe. Pará un segundo, hermano. ¿Algún mente? Porque quizá hoy vos mismo te des cuenta también por qué la relación se terminó. ¿Vos crees que hacés todo bien, pero algo pasa que no? Igual para ella también. Para ella se terminó. Ella es la que se fue. ¿Vos se diste enamorado? Ay, macho. ¿Qué pasó? ¿Vos se diste enamorado? Pasó un año y... La extrañás. Es difícil, pero... ¿Vos estás en pareja? Ella se fue. ¿Vos estás en pareja? Yo me volví a realizar mi vida junto a otra persona. Y que lo quiere muchísimo a Lautaro, no ha tenido hijos, no ha podido por... Pero igual no lo va a tener, él es mi hijo. ¿Le dice papá? No es el hijo de él. Pará un segundo. No le dice papá, pero le tiene un afecto y un cariño muy grande. ¿Y él sí es un gran ejemplo para tu hijo? Me gusta como ejemplo. Uy, Dios mío, me mata esto. ¿Qué pasa, Car? Dígame algo importante. Si no es ahora, en dos, cuatro meses le voy a decir papá. Ah, Car. Falta tiempo para que... ¿Uno quiere más a las personas que tienen un poder económico o no? No es económico solamente. Es un tipo presente, que le da, que... Que proyecta. Y sí, que... ¿Qué hace papá? ¿Qué hace papá? Y un día hace esto, otro día hace otra cosa, otro día no hace nada. Hace variado. Un barrilete, tal. Dejámoslo.